Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y bienvenidos a este video, bueno, especial para mi y bueno, yo creo que para la temporada de gamas del año que se está acercando, que es la navidad y el año nuevo, en este video quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre este set de Fenty Beauty, su set de 5 glosses que pues me compre aquí en Sephora y pues nada, si son amantes de los glosses, si les está llamando digamos que la atención este set de glosses o han estado queriendo probar los glosses de esta marca, obviamente quédense a ver este video. Nada, como les acabo de decir, este set yo lo conseguí en la tienda Sephora aquí en México, se vende tanto en línea como en tiendas físicas, puede que se agote muy rápido, así que pues corran a verlo, aunque también cheque en la página de la misma marca de Fenty Beauty, que es la marca de la cantante Rihanna, que dicen que hacen envíos a México también, bueno, tienen una lista de países, según yo lo vi, los que sí hacen envíos, digamos así, y los hacen vía DHL. No les puedo decir cuánto cuesta el envío, pero porque ahí en su página no encontré el costo del envío, puede que dependa del peso, digamos que de las cosas que vayan a comprar ustedes en su página, o sea, el peso del paquete. Así que bueno, pueden ponerse en contacto realmente con la página de Fenty Beauty y preguntar cuánto cuesta el envío a México y si realmente lo hacen, lo realizan, porque pues sí, México está en la lista de los países, que son muchísimos, a los que sí hacen envío, que es una buena noticia, digamos así. Pues nada, yo compré aquí este set en Sephora, me costó $800 pesos y en Estados Unidos cuesta $42 pesos, no, $42 dólares. El set se llama Glossy Pussy, tiene 5 glosses, cada uno de ellos tiene 5.5 mililitros o 0.18 onzas fluidas, por si ustedes entienden un poquito mejor, digamos, esas medidas o como se dice esto, ¿verdad? Y dice que es Mini Gloss Balm Collection, la marca Fenty Beauty, desde que, yo creo que desde que Rihanna, digamos que, ha visto, bueno, no ha visto, nos dio a conocer, ¿no? Que iba a lanzar su marca, creo que desde entonces, como hace como dos añitos o tres más o menos, la marca Fenty Beauty ya tiene glosses, no es que sean los primeros, pero este es, así como yo lo recuerdo al menos, este es el primer set de este tipo de la marca junto con los glosses, porque de repente pueden también conseguir sus glosses así en tamaño mini, junto con los iluminadores, algunos de los iluminadores, de hecho, creo que también tienen ahora en esta, bueno, para esta Navidad, un set así chiquito, pequeñito, digamos así, y este, nada, aquí del otro lado, pueden ver en este papelito de cartón, los tonos que vienen en esta, en esta cajita que realmente es de lata, y me gustó también esto que fuera de lata, porque los glosses los pueden sacar y pueden usar esta latita para otra cosa, no sé, para guardar tal vez notas, para guardar, no sé, joyería, por ejemplo, para guardar yo qué sé, lápices, no sé, alguna cosa pueden, pueden guardar, incluso puede que pues igual y les sirva para ir de viaje y guardar alguna cosa por ahí, no sé, y este, aquí viene alguna de la información, o sea, junto con los ingredientes y todo esto, y yo no sé mucho sobre los ingredientes, así que no les puedo dar mucha información, digamos así, y este, los tonos o los nombres de los tonos que vienen aquí son Pretty Please, también Fuzzy, que es un gloss ya existente, el que yo quería comprar, pero yo no, no lo encontraba porque pues estaba agotado, es el único, digamos que color repetido por así decirlo, los otros cuatro son nuevos por el momento, son los glosses que no existen en el tamaño normal, el siguiente se llama Confetti, también tienen el que se llama Hot Chocolate y Cheeky, y este, entonces aquí en esta cajita van a encontrar cuatro glosses nuevos o colores nuevos de los glosses y uno ya existente en la, en el lineal fijo de la marca, quiero pensar que próximamente, no sé qué tan próximamente, o que sea rápido, puede que la marca saque los cuatro tonos nuevos en tamaño regular, este, tal vez dependiendo de, digamos que de las opiniones sobre los tonos que vienen en este set, o puede que saque todos, o tal vez solamente uno o dos, bueno, ya, ya lo veremos, verdad, y bueno, esto es un cartón que, déjenmelo quitar, este, como pueden ver, viene precioso, realmente muy, yo diría que es muy festivo, no, viene tal vez, muy navideño como tal, o sea, no tiene esos atributos navideños, pero sí es bastante festivo, la cajita o la letita pueden ver que realmente es una réplica, por así decir, de lo que viene en, en este cartoncito, aunque este cartón abría más, yo diría, y realmente me hubiera gustado que la letita tuviera este brillito, pero bueno, y este, la letita es así de sencilla, o sea, no tiene información ninguna, así que si tienen este cartón, no van a tener información sobre, sobre el producto, y pues nada, se abre así, y aquí vienen los cinco glosses, vienen en este, no sé cómo se llama esto por dentro del envase, como de terciopelo, por así decirlo, y este, yo los dejé, este, en el orden en el que venían, o sea, no he cambiado el orden de, de los glosses, pero aquí tengo un gloss en tamaño regular de la misma marca, y este, para enseñarles a más o menos a qué tan grandes o chiquitos son estos, digamos así, realmente, estos glosses tienen más de la mitad de lo que viene en este gloss de tamaño regular, que este gloss se llama Diamond Milk, este tiene nueve mililitros, y cada uno de estos chiquitos tiene 5.5 mililitros, así que tiene más de la mitad de lo que viene en este gloss, como pueden ver, tenemos un rosa fucsia, básicamente, un rosa muy llamativo, un, que es el Pretty Please Seama, creo que les dije, ¿no? El siguiente es el Fuzzy, el que quería yo, y el que traigo el día de hoy, a ver cuánto me aguanta, si me aguanta este video, digamos así, es el tono de los más, digamos que neutrales, por así decirlo, los más llevaderos, aunque tengamos en cuenta que son glosses y no van a aportar el color que ustedes están viendo, rara vez los glosses aportan el color que vemos, realmente, ¿no? Este se llama Confetti, este se llama Hot Chocolate, el que es como cafecito, este como pueden ver, se parece un poco al Diamond Milk, pero el del medio tiene más como a lo liláceo, por así decirlo, que no sé si se pueda ver realmente en cámara. Y el último que es anaranjado, por así decirlo, o este, un, bueno, yo lo veo como anaranjado, en un par de videos que he visto, la gente ha dicho que también es como rojo anaranjado, bueno, cada quien como lo quiera ver, y este, se llama Cheeky, y este, trataré de dejarles los swatches de cada uno, y también trataré de ponérmelos en los labios, este, para que vean cómo se ve cada color en los labios, aunque también dependiendo de su tono de labios, este, el tono se va a ver diferente si sus labios son más blancos o más rosados o más, este, más cafés, digamos, o sea, se va a ver diferente. Obviamente me están viendo, digo, el tono más neutro que es el Fuzzy, y pues nada, digo, desde hace un tiempo quería comprarme otro tono más que es el Fuzzy, el tamaño grande, grande, pero, no sé, ya me había comprado este, que no es mi favorito, más que nada por el tono, este, entonces dije, no sé, no quiero gastar otros 340 pesos, eso es lo que cuesta aquí, un tamaño normal, regular, digamos, de estos glosses, en Estados Unidos cuesta 18 dólares, entonces cuando vi que la marca lanzó o iba a lanzar este set de glosses, dije, bueno, es una buena oportunidad, espero que llegue aquí, y este, para ver cuánto va a costar, obviamente, y pues a ver si lo puedo comprar, ¿no? Y, este, como ya les dije al principio, cuesta 800 pesos, uno grande cuesta 340 pesos, digamos que no es el producto más caro de la tienda Sephora, incluso, este, ahora y últimamente, hasta en tiendas, o sea, en los supers, como Walmart, por ejemplo, este, algunas cosas también cuestan 300 pesos, o sea, no solamente en tiendas Sephora, digamos, los, los precios son tan elevados, ¿no? Entonces, es de los productos, uno de los productos más, más baratos, por así decirlo, y el set cuesta 800 pesos, lo que esto, esto nos lleva a, este, que, vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Que a cada gloss nos sale a 160 pesos, obviamente, es más chiquito que el, el tamaño normal o el grande, digamos así, pero, pues, es más como accesibles, solamente el único problema es que vamos a tener que gastar 800 pesos de golpe, pero si fueran a comprar cinco glosses de estos, del tamaño regular, gastarían a 1,700 pesos, que son casi 2,000 pesos, o sea, gastarían al doble, digamos que, este, de lo que gastan al comprar este set, y aparte aquí pueden probar cinco tonos y ver cuál les gusta más, digamos así, y, este, realmente haciendo los cálculos, lo voy, lo estoy viendo en mi, en mi teléfono para decirles bien, este, resulta que estos glosses, este, un mililitro de, este gloss sale más barato que un mililitro del gloss de tamaño regular, sale a 29 pesos, por así decirlo, y del tamaño regular salen a casi 38 pesos, o sea, básicamente casi 10 pesos de diferencia, así que conviene comprarlo, este, si, si es en dólares, sale un mililitro a unos 53 dólares, y un mililitro del gloss de tamaño grande, sale a 2 dólares, así que, más o menos, este, ahorran 50 centavos, 47 centavos, digamos así, si compran el set de los glosses chiquitos, así que, en cuanto al costo-beneficio, por así decirlo, si conviene comprar este, este set, los glosses de Fenty Beauty, ya hablan de los glosses como tales, este, son de los glosses espesos, por así decirlo, o lo llaman thick en, en inglés, digamos así, este, pero no son pegajosos, me gustan muchísimo, me encanta esto, ah, desde hace un, un rato, bueno, antes de que probara estos glosses, este, no compraba, digamos, muchos glosses porque normalmente eran muy pegajosos y no, no me gusta mucho, digamos, no, no me gusta demasiado, ah, esa sensación en los labios, estos no lo son, no se pegan para nada los labios, y siento que ya me tengo que reaplicar mi gloss, este, entonces, pero si son espesos, por así decirlo, así que si, no les gustan ese tipo de texturas, por así decirlo, o les gustan los glosses más, este, más como, pues, delgados, por así decirlo, no tan, no tan espesos, entonces puede que estos glosses no les gusten, ah, de los cinco glosses que vienen aquí, ah, algunos tienen, bueno, todos, digamos, más o menos tienen brillito, por así decirlo, pero en algunos, eh, el brillito se siente, o sea, como escarcho o algo así, lo que trae dentro, digamos, este de la fórmula, ah, que es este, el rosita, también en el blanco y en el café, no es que sea algo muy molesto, en uno se siente más que en otro, digamos así, y de hecho, esos brillitos, cuando el gloss ya desaparece, o sea, el brillo desaparece, se quedan esos brillitos, ese, ese, ese como glitter, por así decirlo, esa escarcha en los labios, lo pueden notar, ah, también tengan en cuenta que son glosses, no son labiales líquidos, por así decirlo, no les van a durar cuatro, cinco, seis, ocho horas en los labios, ah, como mucho, una hora tal vez, los van a tener que estar reaplicando, pero a mí personalmente no me molesta esto, y pues realmente yo estoy sumamente contenta con estos glosses, me encanta que tenga variedad de colores, y, ah, no sé, a mí me gusta usar los glosses para los días cuando no quiero usar un labial a líquido, cuando tal vez voy a salir así de paseo, y no quiero nada muy dramático, ni en los labios, ni en los ojos, digamos así, o sea, un maquillaje muy sencillo, muy ligero, muy fresco, este, sea en verano, sea, bueno, cuando sea, verdad, en una ocasión de esas, me encanta usar los glosses, y estoy feliz realmente con ellos, y este, voy a tener glosses, bueno, no digo que para toda la vida, obviamente, pero sí me van a durar bastante, porque son cinco colores de los que puedo escoger, y pues sinceramente se los recomiendo mucho, porque, este, realmente, este, realmente vale la pena gastar, ah, ya sea, 42 dólares, o, este, 40, o, perdón, 800 pesos, porque tienen cinco colores, que pueden probar, yo pienso que tanto es, o, tanto es un buen autorregalo, como es un buen regalo para otra persona, obviamente siempre y cuando le gusten los glosses, ah, obviamente si ven que, ah, de los cinco colores les gusta solamente uno, pues no, obviamente no, no gasten 800 pesos, mejor vean de los glosses existentes de tamaño regular, pues cual les gusta más, y mejor gasten 340 pesos, verdad, este, ah, pero si ven que, no sé, de los cinco les gusta tres, otros dos se los pueden regalar a alguien, o sea, no los usen, obviamente no los abran, y se los regalen, regalan a alguien, este, por su cumpleaños, o en navidad, tal vez, poniéndolos junto con algún otro regalito, bueno, yo creo que es una, este, una buena compra, estoy sumamente contenta con ella, y, pues, se los recomiendo demasiado. Y, pues, nada, hasta aquí este video, hasta aquí mis pensamientos, digamos así, o una como mini reseña, ah, tanto de los glosses de la marca Fenty Beauty, creo que nunca había hecho ningún video sobre ellos, digamos así, ah, porque yo he probado dos, ah, dos, este, el de Diamond Milk y el primero, el original Gloss Bomb, o como se llama, bueno, que es que todos se llaman Gloss Bomb, bueno, el primero también que se, este, parece el tono al de, ah, al Fuzzy, digamos así, este, pero nunca les hablé en ningún video, o sea, nunca hice una reseña, así que, ah, es una buena oportunidad, digamos, este, o fue una buena oportunidad este set, ah, para hablarles, ah, tanto sobre este set, como sobre los glosses de esta marca, y que tal, ah, pienso, o sea, que, que, cuáles son mis pensamientos, mis ideas sobre estos glosses, se los recomiendo o no, y este kit, o este set en general, si se lo recomiendo o no, obviamente se lo recomiendo, ya se lo he dicho como 20 veces en este, ah, video, y este, ah, pero pues siempre y cuando les gusten los glosses, y siempre y cuando les gusten glosses, que sean un poquito más espesos, pero no son pegajosos, tenganlo en cuenta, y este, y bueno, finalmente, como en cualquier cosa, el valor de las cosas, pues ya, depende de cada uno, este, lo que vale la pena para mí, puede que no les parezca que valga la pena para ustedes, digamos así, ¿no? Tienen que ser amantes de los glosses, o bueno, al menos que tienen que gustarles los, ah, gustarles los glosses, a mí me gustan, se los recomiendo mucho, y pues, haré lo posible por subirles este video, esta pequeña reseña, lo antes posible, o sea, cuanto antes de la Navidad, para que todavía puedan conseguir este set, ya sea aquí en México, o pedirlo desde la página de Fenty Beauty, para que les llegue, ya sea para ustedes, o sea, como otro regalo, para regalárselo a otra persona, yo, sumamente feliz con él, y pues sí, espero que este video les haya sido interesante, entretenido, y también informativo, y pues, no sé, útil, así que bueno, por favor, denle me gusta este video, que esto me ayuda a saber si les gustó el video, si les sirvió el video, digamos así, y también, por favor, comenten en los comentarios, díganme si ya lo tienen, ya han probado estos glosses, y qué tal su opinión, a quién se los recomiendan, por favor, suscríbanse a este video, síganme en mis redes sociales, comparten este video en sus redes sociales, y pues nada, les mando muchas besas y abrazos, me cuido mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.